Sigue la actualidad de Rota. Noticias y servicios. Guiaroteña.es. Toda la información local al alcance de tu mano. Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a este primer meeting que el Partido Popular va a celebrar con motivo de esta campaña electoral. Dentro de todos los actos que tenemos previstos en agenda de aquí al día 22 de mayo próximo, que es cuando se celebrarán las elecciones municipales. Pues bien, como secretario general, primeramente me gustaría agradecer la presencia de todos vosotros, roteños, roteñas, los vecinos de aquí de las 512 viviendas de barriadas colindantes, como puede ser la Blanca Paloma, León de Carranza, el Arenal, Guadalupe también, el Boulevard de Guadalupe, de todas estas zonas por aquí. Y cómo no, quería darle un especial agradecimiento también a Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, por querer acompañarnos aquí y querer apoyar a la que hoy es nuestra alcaldesa, apoyando aquí a nuestra alcaldesa Eva Torrales, y que estoy seguro que también, con el apoyo de todos vosotros, será alcaldesa después del 22 de mayo. Bien, pues tengo que decir también, no me gustaría desaprovechar la oportunidad para decir que esta barriada de las 512 viviendas, pues es un sitio muy especial para mí, ¿no? Principalmente por dos motivos. El primero de los motivos es porque aquí precisamente comencé yo mi noviazgo con la que hoy día es mi mujer, con Eva. ¿Vale? Eva es hija de Manuel Suspiro y Catalina, que están allí los dos, no se quieren acercar aquí, pero bueno, desde aquí un saludo a ellos también. Y es algo que me ha permitido pues realmente estar conviviendo día a día con los vecinos y vecinas de esta barriada y también pues escuchando sus inquietudes y sugerencias. Y el segundo motivo por el que realmente este es un lugar especial para mí es que aquí fue por primera vez donde yo hablé en público en un mítin de una campaña, quiero recordar, hace 8 años con el Partido Popular. Fue justamente aquí también. Auxiliadora izquierdo, perdón, actual teniente alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Rota y número 3 de nuestra candidatura. Así que, auxiliadora, por favor, muchas gracias. Auxiliadora izquierda, por favor, muchas gracias. Hola, mis vecinos de mi barriada, de las 512. Hoy hace cuatro años tuve la oportunidad de estar aquí también por primera vez en la candidatura cuando Eva Corrales optó por mí para acompañarla en estos cuatro años de gobierno municipal que hemos tenido dentro del PP, del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Rota. He tenido la oportunidad de trabajar en el equipo de gobierno liderado en estos seis últimos meses por Eva Corrales y yo creo que ha sido una experiencia única y sobre todo muy apasionante. Todos me conocéis, yo no me tengo que presentar porque he vivido y vivo aquí desde que nací, vivo en la calle de aquí al lado, en la calle Cibeles. Y bueno, para mí mi barriada, pues aquí es donde he tenido mis primeros amigos, donde salí a jugar a la plazita, a la pelota y todo durante muchos años ha seguido siempre igual. No ha cambiado demasiado la fisonomía de esta barriada. Pero sí que para este gobierno en el que ha estado, como decía, encabezado en estos últimos meses por el Partido Popular, para nosotros ha sido primordial, yo diría, un pilar fundamental dentro de la gestión municipal, un plan de barriadas municipal. Cuando se habla del plan de barriadas municipal, quizá parece algo demasiado abstracto, demasiado poco definido, pero nosotros lo teníamos muy claro. Y nuestro objetivo era actuar en cada una de las barriadas derrotas, en todas y cada una de las barriadas. Porque creíamos que durante algunos años había estado dejadas de un lado, no habían sido atendidas como se merecían, no se le habían hecho las reestructuraciones que necesitaban. Y los ciudadanos, cada uno de los vecinos que viven en esta placita, como en las otras de los alrededores, necesitan, igual que nos modernizamos nosotros, igual que modernizan sus casas, pues también necesitan una reforma dentro de su barriada. Por eso nosotros no hemos tenido ningún tipo de diferenciación a la hora de actuar en cada una de las barriadas. Hemos tratado a todas por igual, porque nunca hemos pensado en que debe de haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Para nosotros, todo el mundo tiene el mismo derecho. Queridas amigas y amigos, Eva y el Partido Popular han dado muestras en los últimos ocho años de lealtad con los roteños y con las roteñas, trabajando seriamente en un gobierno en el que hemos participado. Y también afrontando el reto de representar ese equipo de gobierno y ese municipio a través de la alcaldía con Eva como alcaldesa de Rota. Y eso es muy importante para nosotros. Nos da mucha fortaleza, nos da mucho aval a la hora de presentarnos en estas elecciones. Con una candidatura fuerte, sólida, valiente, con hombres y mujeres como Óscar y como María Auxiliadora. Querido Óscar y querida María Auxiliadora, me siento muy orgullosa. Yo siempre he dicho que los jóvenes tenéis que hablar con vuestro propio lenguaje. Y hoy nos habéis dado una lección de cómo expresar esos sentimientos de jóvenes comprometidos con la sociedad en la que vivimos en un momento tan complicado. Porque realmente estamos en un momento donde se necesita nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra comunidad autónoma, nuestra nación, España, necesita del concurso de hombres y mujeres en la política, en la empresa, en las profesiones, en los autónomos, decididos a tirar para adelante de este país. Porque hemos sido gobernados y estamos siendo gobernados en los últimos años por un partido socialista que ni es el partido del empleo, ni es el partido de las políticas sociales, es el partido del paro, es el partido de la ruina de este país y es el partido del abandono de las políticas sociales. Y por eso es tan importante que en este momento, desde el Partido Popular, demos una lección de esfuerzo, de fortaleza, de seguridad, de energía a la hora de ponernos delante de esa manifestación que tienen que ser los pueblos y ciudades de Andalucía y de España, a la hora de decir aquí estamos nosotros, esto lo vamos a sacar adelante, esto no lo saca ningún iluminado como Zapatero que nos ha llevado a la ruina y como los socialistas que dicen todos los días que son los que se preocupan de los más desprotegidos y hay 5 millones de parados en España y un millón y medio de familias que en las que no entra un solo sueldo. Vamos a trabajar sin descanso porque somos un equipo, que tenemos un mismo programa, que tenemos los mismos modelos de ciudad. Nuestro modelo de ciudad no es el de Jerez o el de Sevilla gobernado por el Partido Socialista. Nuestro modelo de ciudad es el modelo de Rota, el modelo de Cádiz, el modelo de Almería, el modelo de Málaga, el modelo de Huelva, el modelo de Madrid. Ciudades donde a pesar de la crisis, el azote del paro está afectándonos en menos porcentaje y eso no nos consuela, pero también nos permite deciros que vamos a pelear, os repito, porque una ciudad es lo que pelea, una sociedad es lo que pelea y al frente de esa pelea tiene que haber hombres y mujeres que realmente crean en ello, que crean en las posibilidades de esa sociedad y que estén dispuestos a dejarse la piel. Queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Os dejo con la futura alcaldesa de Rota, Eva Corrales. Hemos hecho muchas cosas. La barriada León de Carranza, donde nadie había hecho un duro, ahí hemos estado nosotros, contigo. En el Budlebar de Guadalupe, donde nadie había hecho nada, ahí hemos estado nosotros, contigo. La comisaría de policía local, donde no había nada más que unas instalaciones que las puso en marcha Felipe Benítez hace ya ni me acuerdo los años. Ahí está, cerca de esta barriada, contigo. La guardería, contigo. El centro de día de Alzheimer, Manuela Forja, que nos decían que no lo haríamos, ahí está, contigo. Y contigo, Manuela. Porque lo trabajaste, porque lo peleaste, porque nos lo metiste en el cuerpo al resto de los hombres y mujeres del Partido Popular. Como el entorno del mercado, como el mercado babacho, que con perdón de la expresión, no lo conoce ni la madre que lo parió. El mercado babacho, que da gloria de ir al mercado babacho. Cuántos autónomos hay ahí que luchan cada día por mantener su puesto en el mercado babacho. De aquí me aplauso a todos los autónomos de mi pueblo por el trabajo que hacen cada día. Me siento orgullosa de ellos. Tenemos que seguir apoyándolos con iniciativas como el polígono industrial y empresarial Villa Derrota. Ahí está, contigo. Y a los autónomos contigo. Eva Corrales no quiere engañar a los ciudadanos Derrota. Siempre que se me acerca una persona a pedirme un padre de familia, una madre de familia que no tiene para apagar la luz, que no tiene para apagar el agua, que no llega a fin de mes con 400 euros, me dice, ayúdame. Y yo le digo, mirándole a los ojos, ojalá pudiera, pero voy a hacer todo lo posible. Voy a pelear por ello. Voy a trabajar por ello. Me voy a dejar la piel. Los ciudadanos de mi pueblo se lo merecen. Hay que darle oportunidades a la gente, de que vivan dignamente, de que encuentren un trabajo, de que no tengan en sus casas 5 y 6 personas en paro, sin recibir ningún tipo de prestación. En Rota hay 1.700 personas que no reciben nada. Y eso me quita el sueño. Y ahí está mi marido, que lo sabe. Me quita el sueño. Os pido que me ayudéis. Os pido que me votéis. Os pido el apoyo para el Partido Popular. Os pido que empecemos el cambio en Andalucía y en España en Rota. Y eso solo se conseguirá con el apoyo de todos ustedes a los hombres y mujeres como Teófila Martínez, que han demostrado tener garra, tener corazón y trabajar por lo que verdaderamente le importa a la gente. Que es tener un puesto de trabajo digno, poder sacar a su familia adelante y tener igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.